Tengo entonces el material que nos corresponde a nosotros aquí. Acá está el material, este es el sílabo de Libros Proféticos 1. Y bueno, vamos a orar entonces también para dedicar este tiempo al Señor. Son otras semanas, vamos a tratar de terminar, creo que terminamos la primera semana de diciembre. Estamos atrasados de alguna manera. Hay una semana que nos vemos, deberíamos terminar la última semana de noviembre. Y estamos entrando en esta semana que creo que es la tercera, si no me equivoco. O estamos, sí, en la tercera semana, deberíamos empezar la segunda. Pero hagamos la idea de que hemos estado en la segunda semana y que vamos a tener nuestro trabajo hasta, creo que hasta el 9 me parece, de diciembre. Hasta ahí creo que duraría este tiempo de estudio. Sabemos, vamos a ver si está bien. Sí, son 1, 2, 3, más 4, son 7 y una semana más en noviembre, en diciembre, que termine en 9, 7. Que hubiéramos terminado el 2 de diciembre. Aunque el primero es, no, el primero de diciembre está bien, el primero de, no bien, tenemos, vamos a tener dificultad el primero de noviembre, que es feriado. Ahí sí tenemos una dificultad, lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Es feriado. No sé si podemos trabajar esto, no sé qué les parece a ustedes. Todos estos, este, estos martes lo trabajamos bien y el primero podríamos hacerlo, a ver. Como es feriado, ¿cómo van ustedes? ¿El primero trabaja todos? A ver. Primero es feriado, por favor. Ya, primero es feriado. Quiero ver si están activos o de repente tienen trabajo individual y no, bueno, pues, yo estoy pensando de repente, podríamos hacer, porque es feriado, hacerlo en la mañana, por ejemplo, ¿no? No sé. ¿Qué les parece, no? Porque en la noche tengo dificultades. Ese día tengo dificultades. Pastor, en realidad, yo prefiero en la noche, porque yo en la mañana, mis horas son, digamos, por mi trabajo, quizás a veces me llamo o estoy visitando a una familia, pero aprovecho su día, ¿no? O tanto, otra cosa más. Pero yo prefiero a Pastor en la noche, bueno, para mí no en la noche, ya más tranquilo ya. Ya, claro, ya. ¿Cómo sería para los demás? El más alto. No estoy libre en la mañana o en la noche. Ya. O lo pasamos para otro día, no sé. También, este, el primero de noviembre hay un evento juvenil en la iglesia, se va a organizar, se va a organizar la liga juvenil de la época de Topé. Sí, sí. Y lo van a hacer en la iglesia a Gocetema. En la noche. Es todo el día. Es todo el día, ¿no? Sí. A partir del 31 hasta el primero. Ah, sí, el 31 hasta el primero, es por sí. Sí. Pero, Pastor, podemos hacer el día miércoles. Y bueno, están de acuerdo todos, ¿eh? No hay ningún problema. El problema es que miércoles yo tengo ocupado ya mi espacio. Me lo enseño en otra parte. Podría ser, por esta vez, el jueves tienen clase ustedes, ¿no? Sí. El viernes puede ser. El viernes, pues. Ya. Ya. Nos lo damos para viernes. El viernes. Sí. Sería el viernes, yo estoy anticipando eso porque faltan dos semanas, ¿no? Pero lo haríamos el viernes cuatro. Para separar el tiempo. Ya, para separar el tiempo. El viernes cuatro sería. ¿No? ¿Les parece? Sí. Yo estoy de acuerdo. Lo dejo de. Ya. Entonces, viernes cuatro, ¿ya? A la misma hora, de siete a diez. ¿Perfecto? Ya. Está bien, Pastor. Perfecto. Es el único cambio que vamos a hacer. Y la clase va a continuar igual, normal, ¿no? Menos ese día martes primero, ¿ya? Porque, este, hay tareas ese día, en algunos casos. Yo también tengo tareas, entonces, este, va a ser difícil poder hacer este, ese feriado, ¿no? Y creo que en los feriados, la vez pasada también nos tocó un feriado y creo que no estuvieron todos, ¿no? Y, este, eso también limitó el asunto, ¿no? Bueno, pero esta vez, entonces, el feriado lo toman ustedes y lo pasamos para el viernes cuatro, ¿ya? Ese es el único cambio que va a haber, ¿ya? Lo estoy mencionando con anticipación para que podamos nosotros, este, tomar las previsiones del caso. Y, este, antes del primero, yo estoy mencionando eso también, ¿ya? O sea, la clase siguiente, que es la del veintiséis, este, yo ya les estaré indicando, entonces, que el primero, les hago recordar eso y también le hacemos recordar por medio de, de Pastor Lincoln, un mensaje por el WhatsApp para que, este, estén tomando en cuenta esto y también un mensaje para la reunión del día viernes, ¿ya? Entonces, así, no nos, no hay ninguna excusa, ninguna situación que pueda apremiar al asunto de tomar en cuenta eso en la agenda, viernes cuatro, entonces, es clase, por esa, esa semana. Ahora sí, vamos ahora. Padre bendito, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y también por pedir y venir a tu presencia, pedir, Señor, por este curso que estamos iniciando, esperando tu bendición especial en todo lo que hagamos, Señor. En este tiempo, cuida, Señor, a cada alumno, en cada situación, en su propia tarea particular, personal, en todo lo que están pasando y en cada situación que están viviendo, Señor. Tú, guíalos, y sobre todo, el, este proyecto de continuar, de, de, de prepararse para el ministerio, siga, este, constante, perseverando en esto y que pueda lograr finalmente el objetivo de terminar esta tarea, este paso, Señor, para la capacitación ministerial y luego puedan pasar a las áreas y tareas de servicio que correspondan, guiados por ti, por, con los dones, los ministerios y las tareas a los cuales tú los has llamado. Gracias, Padre bendito. A ti damos la gloria, a ti damos el honor y empezamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a tener entonces nuestro tiempo en esta parte de los profetas menores, ¿no? Estos profetas tienen un carácter muy particular y vamos a mirarlos nosotros como es su ministerio y su tarea, ¿no? Aquí entonces está, perdón, este es otro que es el sílabo. Dentro de la justificación, entonces... Pastor, en su información general dice horas semanales, cuatro horas. Sí, este, es que hay un detalle. Son las horas pedagógicas generalmente no son horas, este, horarias, ¿no? Son 40 minutos, 40, 45 minutos. Entonces, en una noche hacemos cuatro horas, ¿no? Ya, pedagógicas, hablando de esa manera, ¿ya? O sea, son tres horas, este, horarias, ¿ya? Pero son cuatro pedagógicas, ¿ya? Entonces, son 40 minutos, sería desde 7 a 7 y 40, de las 7 y 40 hasta las 8 y 20, ¿no? Ahí debemos tener un descanso, 10 minutos, ya de 8 y media, otra vez hasta 9 y 10. Y de 9 y 10 a las 10, ¿ves? Ahí están las 40, los 40 minutos de cada uno, son las cuatro horas. No, para los que desarrollan tareas pedagógicas, de estudio, de la carrera de educación, saben eso, ¿ya? Ya que las horas pedagógicas no son lo mismo que las horas horarias, ¿no? No son 60 minutos, sino son 40, ¿ya? 40 o 45, dependiendo de ese, ese es el espacio de estudio, ¿ya? Muy bien. Si hay algún profesor que haya puesto tres horas, bueno, lo está considerando de esa manera, pero no son tres horas exactamente, ¿ya? Son cuatro horas pedagógicas. Bueno, entre los profetas anteriores y posteriores están entonces estos escritos de los profetas, ¿no? Incluidos acá los libros de los profetas menores, que se llaman los doce, ¿no? Los profetas menores llamados en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Nosotros les llamamos así, profetas menores. Los judíos le llaman los doce, ¿no? En el cano judío aparece como los doce, ¿no? Y este... Estos doce, entonces, hacen el relato de... de la historia de Israel, los acontecimientos, ¿no? De la intervención de Dios con respecto a cómo Israel captó la fe, ¿no? A través de estos hombres que Dios levantó, ¿no? En medio de las situaciones políticas, sociales, religiosas, ¿no? Dios levanta a estos profetas para denunciar, ¿no? Los conflictos que tenía Israel, ¿no? Y estos conflictos no solamente eran de corte religioso o corte espiritual. Si bien, nacían a partir de la situación en que el pueblo estaba delante del pacto, ¿no? Es decir, qué cosa es lo que estaban haciendo. Era el pueblo del pacto, el pueblo de la ley. Entonces, ellos tenían que asumir su posición con respecto a eso, ¿no? Y su responsabilidad de como pueblo, ¿no? Realizar, entonces, la manera de realizar y también de responsabilizarse con la palabra de Dios. Entonces, Dios los confrontaba por ese lado. Pero la relación con Dios, ¿no? Y el cuidado de la fidelidad al pacto, ¿no? Y el cumplimiento de la ley, ¿no? Este, derivaban en las acciones también como pueblo natural, ¿no? Como Estado, como gobierno, como políticos, ¿no? En la acción política, en la sociedad, ¿no? En el pueblo mismo. Entonces, dependiendo de cómo era la relación con Dios, entonces se manifestaba o el bienestar para el pueblo o la violencia, la injusticia, la esclavitud, el maltrato, el desprecio, la falta de derecho, ¿no? La falta de aplicación de justicia, ¿no? Y se rompía con la dignidad humana, ¿no? Especialmente estos profetas menores, algunos los han llamado, yo recuerdo un pastor que hace poco acaba de partir a la presencia del Señor, el mes pasado creo que fue, y él tenía dentro de sus libros y también dentro de sus clases hablaba acerca de los derechos humanos en el Antiguo Testamento, de los derechos humanos en los profetas menores. Y alguno de repente va a decir, bueno, que tienes que ver los derechos humanos en la Biblia, ¿no? Inclusive un cura, su obispo cardenal, creo que fue, de tiempo atrás, que dijo que los derechos humanos son, y dijo una palabra fea, una risura, ¿no? Porque no se entiende ni hay una lectura del libro de los profetas en esa dimensión, ¿no? Porque lo que acusan los profetas es el maltrato, el mal gobierno, los jueces que prevarican y dan sus juicios por intereses de poder, ¿no? Si los profetas menores vivieran hoy, en este tiempo, de seguro estarían denunciando eso. Porque eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, de una manera fuerte, pero también ocurre en otros países. En el mundo en general está ocurriendo eso, ¿no? Ya no hay, no sé, la ley es tomada a la manera que uno quiere, ¿no? Es cambiada cuando se quiere y por intereses, ¿no? Particulares, ¿no? No voy a hablar de esos asuntos ahora, me come la lengua hablar de eso, pero no puedo hablarlo, porque, o no, no debo hablar de ese aspecto, porque otro tiene que ser en otra, digamos, en otra ventana, en otro, en otro auditorio que corresponda también hablar de esos temas que son importantes y son necesarios también expresarlos, ¿no? Pero es necesario reconocer que los profetas sí hicieron esa labor y ellos no tuvieron el menor reparo de hablar y denunciar los males, ¿no? Denunciar aquellas cosas que eran injustas, perversas y malas, ¿no? Pero que eran, ¿por qué? Porque el pueblo estaba pervirtiendo su relación con Dios, ¿no? Que habían puertos religiosos y es, el creer que tenía su religión y cumpliendo con las normas de su religión, ya pues estaban contentos y decían, bueno, Dios, Dios también está contento con nosotros y a estos profetas no los, no les hacían caso, decían, no, están hablando mal, no, Dios no, no quiere hacernos mal, Dios nos ama, ¿no? Y estos profetas denunciaban pues todas estas atrocidades pensando, este pueblo que estaba bien todo, ¿no? Especialmente los que gobernaban y los que dirigían el país. Entonces, aquí se ve el obrar de Dios en su pueblo que muestra su accionar misericordia, justicia, juicio, verdad, lo que llamamos conversión, que es el volver, volver a Dios y se revela con un propósito definido, mostrando su presencia en cada paso para que lo puedan conocer, ¿no? El mensaje de los profetas menores es, vengan a encuentro con tu Dios, Israel, vengan a encuentro con tu Dios, ¿no? Vuelvete a Dios, ¿no? Buscad a Dios mientras puedas ser hallado, llamarle en tanto está cercano, ¿no? Ese mensaje que venía de Isaías también lo toman los profetas, ¿no? Estos profetas, como hemos dicho, se les pone también como los profetas sociales, los profetas sociales, ¿ya? Muy bien. El curso, entonces, trata de la teología de los profetas menores siguiendo la línea de la historia de Israel y de la revelación tal como aparece la composición del Antiguo Testamento hebreo. Es decir, los profetas menores, su rol en la historia de Israel y veremos el carácter de la teología del Antiguo Testamento en estos profetas, su relación con la historia de Israel, la identificación de clases de lectura con los temas que nos da el Antiguo Testamento y la elaboración de una propuesta bíblica de sergética teológica que comprenda y se aplique a nuestro contexto, ¿no? ¿Qué es el objetivo que tenemos? Pues que el alumno desarrolle conocimiento y habilidad para una lectura teológica desde la historiografía del Antiguo Testamento, que también se introduzca al vasto campo en la teología del Antiguo Testamento en su desarrollo, aplicación y vigencia, que identifique y analice los conceptos que aparecen en los profetas menores y conocer su alcance y desarrollo, también que obtenga alineamientos metodológicos para la investigación metero-testamentaria en diálogo interdisciplinario aplicado en nuestro contexto latinoamericano y que elabore propuestas sociotológicas a partir de la geógrafa del Antiguo Testamento en perspectiva del reino. Estamos hablando entonces de trabajar también y mirar, hacer una mirada integral, ¿no? Porque generalmente cuando trabajamos la Biblia siempre le vamos a dar y vamos a explicar el lado espiritual, ¿no? Y también el lado profético, futurista y qué sé yo. Pero no le damos el sentido del contexto básico, qué es lo que provocó ese mensaje, qué es lo que provoca que ese libro aparezca, ¿no? Y las cosas que aparecen en ese determinado libro, ¿no? es lo que llamamos el 6-11, ¿se acuerdan? ¿no? Que es la situación vital, ¿no? El motivo por el cual surge, que, ¿no? Entonces, a ver esa necesidad, esa carga, la asume el profeta o el autor y comienza a desarrollar entonces ese mensaje venido de Dios para el pueblo, ¿no? Para encontrar la condición en que está el pueblo, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces, vamos a ver una mirada de la profecía de Israel, la historia del siglo 9 al 8, aquí, y también la teología de los profetas menores del siglo 8 al, del siglo 9 al 8, la teología de los profetas menores del siglo 7 al 6, ¿ya? Y los términos vigentes, le hemos dicho derecho o juicio, también está justicia, compasión, misericordia, verdad, verdad, conversión, eso son algunos de los palabras que están ahí, que son necesarias también aplicarlas y primero analizarlas para poder entonces entender el mensaje de los profetas, ¿no? Algo más que quiero proponerles aquí, ya hemos trabajado nosotros todo lo que es la definición de profetas, el profetismo, ¿no? Quizá lo podemos trabajar como repaso, ¿no? Nuevamente, pero trabajando este aspecto que corresponde a los profetas menores. en cuanto a profetas entonces es un hombre que habla al pueblo los mensajes que él ha recibido de parte de Dios. Los profetas son entonces mensajeros llamados e inspirados por Dios, ¿no? para hablar para hablar el mensaje de Dios, para hablar palabras de Dios. Según de Pedro 1.21 dice que ningún profeta habló por su propia cuenta y que todos ellos hablaron de parte de Dios guiados por el Espíritu Santo, ¿no? O como dice la versión Reina Valera inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Una de profecía entonces es una declaración y una ilustración de los principios del gobierno divino sean en el pasado, en el presente o en el futuro. Ya hemos dicho que no es profecía escatología, no tiene nada que ver con la escatología desde la forma en que nosotros usamos la escatología, ¿no? Yo le doy otra categoría a la escatología que la escatología bíblica empezó con la venida de Jesús. No va a empezar con la segunda venida, ¿no? Ni tampoco con acontecimientos que hemos puesto en el futuro, ¿no? Como el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio, el anticristo, la bestia, todo eso se pone en un sentido escatológico futuro, ¿no? Que está por venir, que está por llegar, ¿no? Pero la escatología la entiendo desde la perspectiva de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, los últimos tiempos se iniciaron así, de acuerdo a Hebreos 1.1, ¿no? Y la profecía habla de cumplimiento de eso, ¿no? Ahora, este, entonces, la profecía no es necesariamente futura, puede ser presente o también puede estar en el pasado, ¿ya? Y por otro lado, la profecía predictiva, la que es predictiva o que anuncia cosas para el futuro, o para el futuro cercano, eso se ha puesto como escatología, ¿no? Como parte de la escatología, ¿no? la venida del Señor sería un elemento predictivo que todavía falta, ¿no? Pero, también hay una degeneración en este tiempo sobre lo que es la profecía predictiva. Hoy día, se practica una profecía bastante extraña, ¿no? Que va con respecto a anunciar cosas, ¿no? como de esta manera, ¿no? Dios te está bendiciendo, Dios te va a engrandar tu ministerio, va a ensanchar tu casa, te va a dar bienes, te va a dar prosperidad, te va a dar salud, el Señor te da fortaleza, ¿no? Este, ha puesto un ejército alrededor tuyo, ¿no? Para vencer, para destruir a tus enemigos, todo eso lo toman como profecía, ¿no? Y ninguna de esas cosas son profecía, ¿no? Y lo vemos en la función de estos profetas que en ningún momento anunciaba este tipo de cosas de Israel, ¿no? Los términos hebreos aquí, para recordar, está naví, ya que es llamado también vidente, de alguna manera, algunos lo toman de esa manera, viene de navú, que significa llamado, ¿ya? y que viene del acadio también, que sugiere la idea de llamado o enviado. Roay, que es la persona poseída por una visión, y ahí está la palabra vidente, ¿no? La llamaban vidente, ahí, ¿no? Que también es una combinación, ¿no? Entre Roay y Naví eran similares, ¿no? O sinónimos en alguna manera, ¿no? Vidente y profeta eran sinónimos. ¿No? Hoy, claro, vidente es un adivino, ¿no? ¿No? Pero en aquella época vidente también era profeta, ¿no? No hay una separación, ¿no? José también es visionario vidente, un mensajero autorizado por Dios a contemplar lo divino, ¿ya? Y que recibe una visión sobrenatural o hace una referencia a las visiones que recibe un profeta para conocer la voluntad de Dios. José es el visionario, sería así, básicamente, ¿no? El visionario, el que recibe visiones sobrenaturales. Bueno, pero eso también estamos hablando en la práctica de aquel tiempo, ¿no? No estamos hablando de que hoy esto se haga porque primero hay que entender el contexto. Uno, que en esa época no había, no tenían el mensaje completo, no tenían la palabra completa, ¿no? Se estaba en proceso y estos profetas eran, como por decir así, ¿no? Era la palabra viva, era la palabra de Dios directo, ¿no? Proclamada por estos hombres de Dios, ¿no? Entonces, hay que entender ese aspecto y ahora ya no hay ese ministerio, ya no hay profetas que anuncian la palabra de Dios como palabra viva, palabra viviente, porque ya tenemos la escritura, ya tenemos la Biblia, ya está completado el mensaje, ¿no? Y a partir de ahí es que hay que predicar. Si predicamos de esa palabra entonces nos convertimos en profetas, ¿no? La proclama, la predicación, el querina, la proclamación tiene que ver con dar un mensaje profético, ¿no? Entonces, el púlpito se convierte en eso, El púlpito viene a ser entonces el lugar donde se da profecía, es decir, se predica la palabra de Dios, ¿ya? Ese es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Entonces, en sentido estricto, ese viene evidente es una persona capacitada para revelar hechos secretos y vaticinar acontecimientos futuros, según 1 Samuel 9-6-20, mientras que el profeta es un mensajero que comunica la palabra de Dios en sus dimensiones religiosas y morales, pero dado que a menudo el mensaje divino era dado por medio de visiones, los profetas y los videntes llegaron a ser sinónimos, 1 Samuel 9-9, ahí en esa palabra está indicado clarito, si queremos explicar, 1 Samuel 9-9, a ver, alguien lo pueda leer, si no lo leo yo, si lo alcanza alguno a poner, a encontrar, mejor dicho, 1 Samuel 9-9, buenas noches, buenas noches, dígame, ¿cómo estás? de ahí lo leo, dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces le llamaba vidente, la misma biblia dice que cosa que a los que se llaman profeta ahora, antes se le llamaba vidente, o sea, es un sinónimo, dentro de ese contexto, por si acaso, no vamos a decir ahora que hoy día vamos a tener de repente un hermano va a tener su ministerio de vidente, y acá está el hermano vidente, eso, eso ya no funciona, sino ahora que se llama un vidente, es un prugo, como se llama, un adivino, eso es un vidente hoy día, y de esos hay muchos que hablan cada cosa, que hablan tonterías y media, ¿se acuerdan cuando la selección peruana estaba por ir, ya estaban para ir a Catar, se ganaba ese partido y de ahí lanzaron un montón de vidente, de que Perú iba allí y era el mundial, ya iba allí, ya no sé qué pasó, no fuimos, perdimos, ya, y eran los mismos videntes que siempre habían lanzado augurios de que la selección iba a ganar en esto y perdía, ya, y cuando decían que perdía ganaba, entonces, estos no tenían pues la visión exactamente real, ¿no? Entonces, eran adivinos o falsos adivinos, que de esos hay muchos y que todavía la gente a pensar de que siempre fallan, ¿no? La gente los busca, ¿no? La gente los busca, ¿ya? Hay una evidente que una vez dijo que no sé qué fecha de septiembre o de no sé qué mes por ahí, dijo que ya se acercaba el fin, ¿no? Y que iba a haber este, un, un, este, cambio en todo el universo, ¿no? Y que iba a sonar ese día ahí, iba a ser fatal, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, ¿no? Son, son las, este, falsas, este, expresiones y por lo tanto falsos videntes, ¿no? Bien, entonces, el profeta Israel, entonces, hay que tomar en cuenta, nunca es un adivino, porque el vidente, la forma que se aplicaba antes, no era un adivino, hoy sí es un adivino, pero en la palabra de Dios, en el tiempo de Samuel, no era así, ¿no? el adivino, más bien, el antítesis del profeta, es decir, todo lo contrario, ¿no? ¿Ya? Y sus prácticas de magia, encantamientos, ortilegios, o hechicería, son reprobadas por la palabra, ¿no? Entonces, tenemos 18, 9 al 12, ¿no? Por eso es que los creyentes no consultamos, ¿no? a ningún adivino, ni a un horoscopero, ni a un vidente, ni a un hechicero, y si alguno va por ese lado, está quebrando la palabra de Dios, ¿no? Porque puede haber también, puede haber por ahí algún hermano, hermana que por ahí, no, si le ocurrió a Saúl, ¿no? ¿Te acuerdas de Saúl? Saúl fue a buscar a una, ¿no? a una vidente, ¿no? Cuando ya, ya había muerto ya Samuel, Sí, claro, y buscó a Samuel, pero por medio de qué, de una, de una, de una vidente, de una adivina, ¿no? Entonces, para que atajera a Samuel, ¿no? Bien, entonces, eso, el mismo Saúl había condenado eso, pero él quebrantó su propia ley, ¿no? Como es el hombre, ¿no? Ah, por eso se va a disfrazar, ¿no? Claro, pero digo, ¿cómo es el hombre, no? Porque a veces, las leyes las tratamos a nuestro modo, a nuestra conveniencia, ¿no? Conveniencia, ¿no? Algunos dicen, oye, no, la constitución es inamovible, no podemos cambiarla, pero ahora quieren cambiarla, o quieren dejarla de lado, no importa ya eso, para aplicar lo que les conviene, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que ocurrió en Saúl también, ¿no? y hay que tener el cuidado de aplicar la palabra de esa manera, ¿no? A nuestra conveniencia. La terminología hebrea, entonces, para decir nada, el profeta hace incidencia en su carácter de llamado por Dios, ¿no? El profeta es llamado por Dios, y es uno que está en lugar de o delante de, habla, ¿no? En lugar de o delante de. Es el que habla en nombre de Dios o el que habla delante de la comunidad, ¿no? La palabra, ¿no? Los padres de la iglesia, en algún momento, algunos de ellos, ¿no? Este, interpretaron la palabra del profeta como el que habla antes de, ¿no? De ahí que el profeta haya sido entendido como el que habla antes de que sucedan las cosas, es decir, que anuncian cosas para el futuro, y ese no es el sentido profeta. Tenemos que desechar esa forma de conceptualizar a un profeta, ¿no? Un profeta, ah, que está hablándonos de cosas que van a ocurrir, ¿no? Por ahí dice, oh, hermano, el Señor me está visionando de que tú te vas a casar con tal hermana, ¿no? Dentro de dos años te vas a casar con él, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado eso. Espero que no le suceda, ¿no? Pero hay cosas así. Que se practiquen en algunas iglesias, lastimosamente, ¿no? Y tomando a Dios, ¿no? Pastor, pastor, disculpe, a mí me pasó algo así. Ah, sí. En una iglesia que, bueno, yo un tiempo asistí, que no es presbiteriana, obviamente, vino una profeta, profeta, de Switcher, su apellido, de Estados Unidos, me dijo que que no me vaya de esa iglesia porque ahí iba a encontrar en mi doña. Que si me iba, pues no. De aquí a un tiempo, me dijo. Me ha hecho recordar. Ah, sí. Pero no la encontraste ahí. No, no, no. Para nada. Entonces, sigue en búsqueda. Entonces, no ha sido profecía, fue eso, ¿no? O no ha hablado del Señor ahí, ¿no? Bien. Entonces, la terminología griega, profeta, que es profetis, este, habla de comunicador de la palabra de Dios, ¿no? Ese es el carácter que tiene el profeta. Es el comunicador de la palabra de Dios. Es el predicador, básicamente. Por eso, los predicadores deben dar mensaje profético. No son profetas en sí mismos, ¿no? Pero al dar la palabra, ¿ya? Ese mensaje se convierte en profético. ¿Por qué? Porque la palabra es profética. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios es profética. Da anuncios. Toca el corazón de los hombres. Descubre el corazón de los hombres. Descubre la mente de los hombres, de los seres humanos. ¿No? Desnuda a la gente y entra a su interior. ¿No? Y ese es el carácter que tiene la palabra. ¿No? Muy bien. Entonces, el profeta comunica esa palabra. ¿No? El predicador. Y como habíamos dicho también que el profeta es el hombre presente en la historia. ¿No? El llamado universal y permanente de los profetas deriva de su apelación a una consideración fundamental de valores humanos. esto hace su mensaje actual, presente y hace que marque la historia. ¿Ya? Porque el profeta nutre a la humanidad en su voz que da por la justicia social. Anoten esa palabra justicia social. ¿No? Ya habíamos dicho que estos profetas menores son profetas sociales pero también son profetas de la justicia social. ¿No? Profetas de la justicia social. Porque ese fue su mensaje básicamente. E Isaías tenía ese carácter también. No hemos estudiado Isaías desde ese lado. Desde ese aspecto de la justicia social. ¿No? En Isaías 1.17 justamente está ese mensaje. Miren. Dentro de todo lo que dice cómo debe arreglar cuentas con Dios el hombre dice aprender a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano y amparar a la vida. Miren todos esos actos que la palabra nos indica que debemos de realizar. Estos actos fíjense hay algún acto que nosotros llamamos espiritual como por ejemplo hacer ayuno ir al culto leer la Biblia hacer nuestro devocional ¿hay alguno de esos ingredientes en este pasaje? no. No estoy diciendo que estas cosas que he mencionado las dejemos de hacer no son necesarias importantes pero esto es lo fundamental si no hacemos esto de nada sirve que hagamos culto de nada sirve que hagamos de nada sirve que estemos haciendo ministerio en la iglesia de nada sirve que oremos o que ayunemos o que leamos la Biblia de nada sirve porque lo que hace el creyente es aprender a hacer el bien a hacer juicio buscar el juicio adecuado cuando está diciendo buscar el juicio no está diciendo que que condenemos a la gente no sino cuando dice buscar juicio es buscar el criterio adecuado el sentido común para tomar criterio en las cosas no eso es lo que a veces menos tenemos en medio de nosotros perdemos no sé por qué el sentido común el criterio adecuado no cómo hacer juicio correcto que eso la Biblia le llama discernimiento 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 no es nada no es una palabra misteriosa espiritual ahí profunda no no es simplemente definir qué cosa es correcta y qué no es correcta qué es el bien y qué es el mal dónde está el mal dónde está el bien no cuando a veces nos dejamos llevar por algunas ideas o unos conceptos o posiciones no y ya no podemos tener un sentido o un juicio cabal o un petición correcto no luego dice restituir al agraviado ¿qué quiere decir eso? que tenemos que reconocer la falta que hacemos ante ante alguien ¿no? hemos agraviado a alguien tenemos que restituirle eso ¿no? y eso va con nosotros también en cuanto a a ver si alguien me ha puesto un libro debo devolverlo ¿no? cuántas veces eso de paso en el tiempo muchos libros de la biblioteca del Estéx se perdieron nunca volvieron a a la a la biblioteca ¿qué pasó? y hemos ido blandos en eso porque no hemos buscado los hermanos que se llevaron esos libros y fueron bastantes libros no fueron pocos libros ¿no? ¿qué hay que hacer en ese caso? pues restituir ¿no? restituir ¿no? bueno ya no existe el Estéx pero quedó los pocos de la biblioteca ahí quedó está y hay necesidad entonces de implementar esa esa biblioteca ¿no? ahora no sé si alguno por ahí no creo que en este grupo no hay ¿no? porque todo ha sido Zoom todo ha sido Zoom sí es más ahora le voy a enviar más bien PDFs ¿no? ah sí Max claro que sí hacer justicia al huérfano hacer justicia y amparar a la viuda son elementos que están marcando una sensibilidad social en aquel tiempo porque el huérfano y la viuda eran los los excluidos de la sociedad ¿no? los que estaban dejados de lado los que menos se atendía Dios dice que hay que atenderlos a ellos y hay que hacer justicia a ellos y uno tercero que no aparece aquí en Isaías pero que está en otros momentos es también el extranjero al extranjero también dice que hay que darle cuidado de la solidaridad ¿no? ¿por qué? porque dice ustedes también han sido extranjeros y amenedizos en el desierto ¿no? y en Egipto también ¿no? y en Babilonia también han estado extranjeros de peregrinos ¿no? entonces considerar eso también ¿no? hay que considerar estos aspectos bueno ahí tenemos entonces ese sentido del mensaje de Isaías que es un mensaje profético ¿no? ese es un verdadero mensaje profético ¿no? de cómo debe ser el comportamiento fíjense la actitud de un hombre de Dios que busca de Dios se va a mostrar ¿en qué? en actos de justicia en actos de misericordia en actos de justicia social ¿ya? algo que a veces este hemos dejado de lado porque dijo no ese no es asunto mío ese es asunto humano eso es humanismo yo no tengo que meterme ¿no? pero hermanos somos llamados a hacer justicia fíjense si el pastor Martin Luther King hubiera pensado como a la mayoría hermanos diciendo no ese problema del rechazo a los negros que no se les prohíbe se les prohíbe no este ejercer ciudadanía correcta bueno ese no es mi problema yo tengo que explicar el evangelio ¿saben qué? Martin Luther King no lo conoceríamos no sabía ni ni quién era ese pastor pero hoy día Martin Luther King es un hombre universalmente conocido ¿y por qué fue conocido? por su actitud frente al al problema social de los negros en Estados Unidos ¿no? y se metió en esa lucha de justicia social para la reivindicación ¿no? de los afrodescendientes ¿no? entonces y ahí adquirió renombre y es él es un profeta ese es un profeta ¿no? hasta ahora ¿no? el mensaje y la palabra de Martin Luther King es reconocido en todo el mundo llegó a ser premio Nobel ¿no? premio Nobel de la paz ¿no? entonces un hombre que brilló con luz propia porque un hombre que se comprometió ¿no? con su prójimo y ese es el sentido de los profetas es el sentido de los hombres de Dios ¿no? entonces recuerden eso porque a veces decimos no los sociales o no es una mentira mentira es una mentira y una actitud falaz nuestra hay que creer que solamente lo espiritual es solamente la búsqueda o el orar o estar no haciendo cosas que nosotros llamamos espirituales ¿no? pero hacer justicia social también corresponde y es un acto espiritual también ¿ya? pero hay que hacerlo pegado y ligado a Dios también ¿no? no hacerlo por nuestro interés humano nada más ¿no? hay que tomar en cuenta ese aspecto y Mateo Estergin no fue el único por si acaso también no fue el único hombre o el profeta moderno han habido otros también que han tenido esa actitud ¿no? bien entonces hemos de tener en cuenta entonces que estas no son palabras de hilada y cosas fáciles que el hombre pudiera encontrar sino si se propusiese en realidad estas están ligadas al propósito de Dios ¿no? para la humanidad y este es el sentido que los profetas proclaman para que los hombres vuelan a Dios y hay en la justicia y la paz que viene de nuestro Creador ¿no? bien ahora ya tenemos este aspecto este vamos a ver algunos aspectos y hemos trabajado por lo menos en esta tarea el inicio de lo que llamamos entonces los conceptos sobre profetas y a recordarlo ¿no? ya aquí entonces tenemos el caso del profeta a día vamos a mirar los modelos o tipo de profetas de los profetas que había antes de esto de los profetas literarios y los preliterarios que mencionamos en el curso anterior y la forma en que nosotros conocemos profetas mayores y menores ¿no? en donde eso está Osea Joel Amos El Díaz Jonás Miqueas Nahún Abacún Subbonías Ageos Zacarías y Manaquías son los doce que están presentes aquí ¿no? hay cuatro modelos hay cuatro modelos principales de profetas o tipos de profetas los profetas estáticos las comunidades proféticas las profetas cortesanos o institucionales y los profetas clásicos ¿no? de estos de estos de estos profetas los estáticos vienen a ser aquellos que expresan emociones religiosas ¿no? o manifestaciones externas ¿no? como música danza expresiones de trance era lo que llamaríamos un profeta primitivo básicamente ¿no? y hay precedentes en la vida hay números 11, 24, 30 1 Samuel 10 y 19, 20 y 24 ¿no? 1 Reyes 18 y 19, 40 también ¿no? cuando habla del caso del culto a Baal en el pueblo calaneo y había esa clase de profetas ¿no? por otro lado también este ya hemos dicho la experiencia espiritual era lo que marcaba esta clasificación en cuanto a las comunidades proféticas está los profetas que eran grupos o digamos así como movimientos o escuelas ¿no? un profeta tenía pues sus discípulos ¿no? y iba enseñándole y que se conocía como hijos de los profetas hijos de los profetas en realidad no había una escuela por si acaso no había la escuela profética de Elías o un mensaje así ¿no? escuela profética de Elías ¿no? todo aquel que quiera conocer cómo hacer profecía ¿no? prepárense para ser un gran profeta ¿no? al lado del destacado profeta Elías no no había eso ¿no? hoy día sí hay ¿no? cursos para eso ¿no? cursos para para ser profeta para hablar en lenguas también bueno todas esas cosas son de Dios no se aprenden por por mano humana ¿no? entonces una cosa es una comunidad y un grupo que este está acompañando al profeta ¿no? y y otra cosa pues este que haya formado una escuela ¿no? no había eso ¿no? entonces este Elías ¿no? constituyó su movimiento un nexo entre el profetismo estático en los días de San Juan y el clásico iniciado en la época de Amós y de Oseas ¿no? y aquí están los profetas institucionales dentro de estos profetas institucionales hay dos modalidades serían profetas cortesanos y profetas cúlticos los cortesanos o eran los profetas palaciegos también ¿no? y hablamos de palaciegos es decir de palacio ¿no? ¿no? ahí está el caso de Natán por ejemplo ¿no? o Emán o Hido en los tiempos de Robán es decir los reyes tenían consejeros espirituales ¿no? que eran los profetas y los profetas hacían entonces ese servicio de asesoría espiritual a los reyes ¿no? eran los encargados ahí de aconsejar a los reyes y darle palabra a Dios de esa manera y los profetas cúlticos eran los oficiales del santuario ¿no? los que estaban junto a los sacerdotes y a los funcionarios ¿no? ahí está Jajasiel por ejemplo ¿no? ¿ya? Según de Crónicas 20 y 14 ¿no? así que su acción profética estaba relacionada con el gran culto de oración ¿no? capítulo 20 3 al 4 ¿no? bueno algunos dicen que bueno no exactamente reconocen la existencia de estos profetas cúlticos ¿no? con garante permanente sino que esto se dio de una manera digamos por necesidad ¿no? que no fue una cuestión básicamente continua ¿no? pero en los días del liceo parece que había una conexión entre el culto y el oráculo y vamos a hablar cuando hablamos de oráculo de repente suena también a algo raro ¿no? ¿no? posiblemente algunos oráculo suena divino adivinación ¿no? porque eso es lo que la práctica de los griegos por ejemplo ¿no? 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 hay una la forma muy digamos clásica que se conocía en el mundo griego era el oráculo de Delfos por ejemplo ¿no? ahí estaban los videntes los adivinos y iban allá para consultar ¿no? sobre alguna situación particular especial ¿no? pero cuando la Biblia habla de oráculo que es una palabra que se traduce en algunas Biblias en las Biblias nuestras no se traducen así se traduce generalmente en algunas Biblias de origen católico ¿no? oráculo implica profecía profecía ¿ya? entonces cuando usted va a encontrar en alguna Biblia diciendo oráculo de Yahvé simplemente es profecía de Jehová ¿no? profecía de Jehová nada más ¿no? ahora este los profetas clásicos eran los llamados por Dios su vocación alimentada por la palabra de Dios cumplir una misión contratar su misión a Dios ¿no? y se distingue por una serie de rasgos comunes ¿no? eran llamados a proclamar la palabra Jeca Salis dice no han tenido la preocupación de hacer carrera ni la ambición de realizar una obra ni la voluntad de crearse un nombre y hacer apertura a su memoria aparecen de pronto son imprevisibles y luego desaparecen de la misma manera en que aparecieron ¿no? una vez cumplieron su misión dejan de estar en primera en la actualidad y es posible que vuelvan a sus familias o a sus negocios o sus tareas ahí está el caso por ejemplo de Amos que parece que predicó solamente tres meses tres meses y fíjense por esos tres meses ahora todo lo que él predicó está escrito en Amos en el libro de Amos ¿no? y ese libro ahora pasa a ser parte de la escritura y por eso conocemos Amos los diversos modelos guardan relación entre sí pero el movimiento profético tiene su curmen en el profetismo clásico que es asociado con la literatura profética del Antiguo Testamento los profetas quisieron escuchar su voz en el periodo más denso de la historia de Israel esto quiere decir que es más o menos entre el siglo 8 al siglo 4 nosotros vamos a mirar justamente esto todos estos siglos vamos a estudiar y aquí están básicamente los profetas del periodo Asirio está Amos Oseas Miqueas Isaías pero en este caso Isaías ya lo hemos puesto como profeta mayor así que solamente vamos a mirar Amos Oseas Miqueas en el periodo babilónico el siglo 7 al 6 Sofonías Naum y Abacuc y luego los profetas exílicos Ezequiel y Daniel bueno Daniel no lo estudiamos aquí profetas o sexílicos serían Ageo Zacarías Adías Madaquías Conás y Joel esos son los profetas así que básicamente este es el tiempo que vamos a estudiar sin estudiar Isaías que es de los profetas mayores Daniel tampoco y tampoco Jeremías que ya lo hemos analizado o los hemos estudiado en su momento entonces solamente a los profetas menores pero que se hagan cuenta que los profetas menores también están en el periodo de los profetas mayores ¿no? o de los principales profetas mayores entonces no es que esto los mayores fueron primeros y luego los profetas menores después no sino que su ministerio se van entremezclando ¿no? se van entremezclando ¿no? en cada periodo en cada momento específico ¿ya? entonces este cuadro sí es importante también para que ustedes lo vean tomen la foto cópienlo o escriban ¿no? lo que ustedes deseen hacer en esta parte ¿no? este va a ser el sentido que vamos a trabajar ¿ya? de paso ustedes van a hacer unas lecturas en esta condición ¿no? después vemos en todo caso este la la el sílabo en este aspecto de las lecturas bueno lo dejo ahí ¿está bien? no sé si hay alguna pregunta y podemos también desear el descanso también respectivo para como habíamos dicho 08 y 20 8 y 20 deberíamos terminar para que sea exactamente las cuatro horas pedagógicas como como Enrique estaba estaba reclamando a ver pero no hay preguntas entonces la pasamos al siguiente periodo ¿ya? pero bueno de esto aquí hay un cuadro que creo que yo les di a ustedes este cuadro ¿ya? y este nos corresponde en este cuadro fíjense del siglo 9 8 acá está Joel Amos Oseas Miqueas siglo 7 al 6 Sofonía en Aún Aucó y Foná siglo 6 Ezequiel y el 6 al 5 Ajeo Zacarías Aguias y Malaquías ¿no? todos en el periodo que les corresponde ¿no? bien entonces ahí tenemos este grueso de profetas que le llamamos profetas menores ¿no? que tuvieron cada uno en su tiempo cada uno en su momento cuando nos vemos así tan globalizado o en un conjunto sin ver las fechas pareciera pues que cada uno ha dicho las cosas uno seguido del otro ¿no? pero así no es cada uno ha cumplido en un tiempo y un periodo específico la tarea de dar a conocer el mensaje de Dios ¿no? Joel por ejemplo está hablando de la invasión a Siria ¿no? de la invasión a Siria ahí está hablando eso Amos habla de las relaciones entre los pueblos ¿no? y como a veces rompen sus tratos sus convenios sus pactos ¿no? por intereses particulares o el caso de Oseas que básicamente Dios le manda a realizar con su vida ¿no? una especie de metáfora ¿no? o un símil de la vida de Israel ¿no? de la condición en que estaba Israel ¿no? bien y utiliza su vida Miqueas otro hombre que habla de la justicia de Dios Ofonías también Nahum ¿no? Habacuc que pide en medio de toda esa violencia y presión que estaba sufriendo increpa a Dios de por qué no hace algo ¿no? o Jonás ¿no? y su historia ¿no? de predicación a los ninivitas Ezequiel y el templo ¿no? y la visión del templo que algunos lo llaman una visión futura no, 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 no esa visión tiene que ver con aspectos de Israel en ese momento en ese tiempo ¿no? bueno aquí tenemos varias cosas entonces que trabajar ¿ya? este cuadrito también nos va a ayudar en parte a trabajar esto está Amós Oseas Miqueas el caso a ver aquí de de otro por si está si estos son básicamente los del siglo ocho ¿no? que está aquí trabajo del siglo ocho voy a buscar a ver algunos otros de el siglo seis o siete o cuatro a ver podemos también trabajar los encuadros así gráficos ¿no? ahora el objetivo del ministerio profético para mí terminando esta parte ¿no? el mensaje distintivo estaba en Amós Oseas y Miqueas Ezequiel ¿no? cada uno tenía un objetivo específico de trabajo ¿no? ya hemos mencionado eso Amós y sus denuncias a los pueblos y su comportamiento contra Israel Oseas la infidelidad ¿no? predica acerca de la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios ¿no? Miqueas también habla entonces de la injusticia ¿no? Ezequiel que habla también de la condición en que el pueblo ha dejado de lado a Dios y abandonado a Dios y el átrio de Dios entonces unos puntos éticos esto lo vamos a ver entonces en el segundo momento ¿qué les parece? ¿ya? para mirar este aspecto de cómo estaba el pueblo y el porqué entonces de este ministerio profético ¿ya? muy bien vamos entonces al descanso y estamos unos 10 minutos y volvemos ¿ya? gracias ¿no?